Belén Pardo es personal shopper. La persona que asesora al cliente en cuestión de su imagen y además le acompaña en sus recorridos de tiendas o hace ese shopping, esas compras por el cliente. Ayudamos a reciclar armarios, ayudamos a actualizarlos, a empezar de cero o directamente para momentos especiales, eventos especiales. El objetivo es estar perfectas. Y para ello el estudio de color es clave. Sirve para identificar los colores y tonalidades que más favorecen a la cara a la hora de vestir. Los precios oscilan desde los 120 euros que cuesta este estudio hasta los 500 que incluye... Que puedan el personal shopper acudir a tu domicilio, realizarte una asesoría de imagen, ver tu armario y salir de compras contigo. Hay clientes de todo tipo. Está la persona que no tiene tiempo y necesita, digamos, delegar la parte de su imagen y de su vestuario en un profesional. Está la persona que le apetece simplemente probar la experiencia, está la persona que ha pasado por algún momento difícil, entonces también busca un cambio. Y para ser personal shopper hace falta... Debe tener, primero, mucha pasión y amor por su trabajo. Segundo, mucha diplomacia y democracia con respecto al cliente y saber escuchar. Se trata de una profesión que nació en Estados Unidos en los años 80. En España lleva solo unos años, pero cada vez hay más personas que recurren a estos profesionales de la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!